Y hola que tal amigos y youtube pues el día de hoy les digo chicos lo que seria review de una textura llamada Life Sexture Pack Asi que pues bueno chicos por esa parte vamos a conversar viendo pues el horno, por esa parte tenemos la mesa de crafteo Por aqui el cortador de piedra, por esa parte el cofre, por esa parte pues podemos observar unos cuantos rieles Por aqui pues tenemos lo que seria el dispensador, el soltador y un pastelillo Por aqui pues tenemos el cristal, alla abajo se puede ver el clouston, por esa parte los pistones Por aqui la mesa de crafteo, no la mesa de encantamientos perdonen Este de por aqui pues tenemos los minerales que como podemos observar pues se ven casi reales Por aqui pues tenemos las maderas con sus respectivas puertas Que como podemos ver pues se ven tambien reales, se ven como si fuesen de la vida real Y pues por esa parte tenemos unas cuantas vallas de diferentes maderas Asi que pues ahora vamos a continuar viendo pues esos cultivos de patatas y zanahorias Y tambien este cultivo de calabazas y melones También por aqui tenemos un poco de agua que se ve muy bien Por esa parte pues tenemos un bote, por aqui pues tenemos algunos cuantos arboles de diferentes maderas Asi que pues ahora voy a mostrarles pues los items que tengo en el inventario Asi que como la verdad aqui tengo lo que seria la zapada de diamante Por esa parte el azadón de diamante Por aqui pues la pala, por esta parte el pico, por aqui el hacha Por aqui el arco que pues se ve muy muy, creo que muy bien Por esa parte el mechero Por aqui la caña de pescar y por ultimo la manzana que se ve real Asi que pues bueno, espero que les haya gustado Eso seria todo y nos vemos a la proxima